A mi juicio no, y por lo siguiente, si bien es cierto que la Constitución establece que a los parlamentarios de la República solo los puede investigar el fiscal de la Nación, hay acá una situación que hay que analizar, y es la siguiente. El señor fiscal de la Nación se ha inhibido de investigar el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que involucra a estos cinco congresistas. Al inhibirse él, tiene que delegarle a otro fiscal supremo la investigación, y lo que se busca, tanto a nivel constitucional como a nivel legal y también supranacional, es que se persiga la corrupción como tal. Quien está investigando a estos cinco congresistas es una fiscal suprema, a pedido o por delegación del fiscal de la Nación. Entonces creo yo que perfectamente puede hacerlo, porque está primero al nivel, al rango de fiscal de la Nación quien los está investigando, y segundo, porque hay un fin superior, y es la persecución de la corrupción.